Y verán las cosas buenas, que la vida es un amor, que te alteran tus penas Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas Y verán la vida, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas Y verán las cosas buenas, que la vida es un amor, que la vida es un amor, que la vida es un amor Y verán las cosas buenas, que la vida es un amor, que la vida es un amor Y verán las cosas buenas, que la vida es un amor, que la vida es un amor, que la vida es un amor Y verán las cosas buenas, que la vida es un amor, que la vida es un amor, que la vida es un amor Y verán las cosas buenas, que la vida es un amor ¡Hey! ¡Hey!